Ahora llega Laura Simón para contarles en Deportes. Van a ver el monumental enfado que se pilló ayer Carlos Alcaraz en Estados Unidos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Carlos Alcaraz hace autocrítica después de su derrota contra Monfils en el torneo de Cincinnati. El tenista reconoce que no se sintió cómodo en el partido y lo demostró. Fruto de la desesperación, le vimos golpear su raqueta contra el suelo hasta llegar a romperla. Asegura que ayer jugó el peor partido de su carrera y no se pudo controlar. Mireia Cabañés es una de las surfistas más reconocidas de nuestro país. En una de sus sesiones de entrenamiento en Cantabria, esta campeona paralímpica perdía la prótesis de su pie. La deportista hacía un llamamiento entonces en redes sociales para recuperarla. Un día después, una familia encontraba el piortopédico en la orilla y se ponía en contacto con ella. Un gesto solidario que ha emocionado mucho a Mireia. El Real Madrid viaja mañana a Mallorca para jugar su primer partido de liga. Los de Ancelotti se estrenarán en la competición con las ausencias de Camavinga y Álava. El resto del equipo se ha entrenado hoy en Valdebebas. ¿Cuántos recibes por tu dinero en tu banco? Trey Republic traslada el 3,82% TAE hasta 50.000 euros a todos, pagado mensualmente y sin vinculaciones. Esto significa que si, por ejemplo, te salen imprevistos, tienes total flexibilidad para retirar tu dinero en cualquier momento. Además, puedes ver cómo acumulas intereses cada día directamente en la aplicación y el total que has acumulado desde su activación. No esperes más. Abre tu cuenta de valores utilizando el código QR en pantalla o visitareyrepublic.com. Les dejamos ya con Laura Simón, que viene a enseñarnos el maravilloso cielo de aro cubierto de globos aerostáticos. Gracias por seguirnos. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Se ha convertido en una de las regatas de globos aerostáticos más famosas. Les hablamos del campeonato de aro en La Rioja, que cada año reúne amantes de las alturas para llenar el cielo de color. Todo un espectáculo para la vista que sus organizadores quieren convertir en un referente internacional. El piloto Peco Bañaya ha vuelto a dar una lección de velocidad en el circuito de Austria. El italiano se hacía con la primera plaza de la carrera al sprint. Lo conseguía después de un intenso duelo con Jorge Martín, que después de ser sancionado ha terminado segundo. Marc Márquez se ha retirado después de sufrir una caída. Mañana podrán ver la carrera en Dazón. Nunca le habíamos visto así. Carlos Alcaraz perdía los nervios en el partido contra Monfis y rompía una raqueta en pleno partido. El tenista ha pedido perdón por su actitud. Reconoce que es un gesto que no se debe hacer dentro de una pista de tenis y asegura que trabajará para saber controlarse. El español mira ahora hacia su próximo objetivo, el US Open. La boxeadora argelina Imán Kelif ha sido recibida como una auténtica heroína en su pueblo. La campeona olímpica exhibió su medalla de oro ante los vecinos de esta pequeña localidad rural. Kelif ha sido una de las protagonistas de estos Juegos Olímpicos al tener que soportar las dudas sobre su identidad sexual. Ella se reivindica como mujer intersexual, una mujer ganadora del oro. El Real Madrid se estrena mañana en la Liga contra el Mallorca. Después de hacerse con la Supercopa de Europa, los blancos empiezan su campaña para revalidar el título. Los de Ancelotti se enfrentan al Mallorca con las ausencias de Camavinga y Álava. Al que sí veremos en el campo es a Mbappé. ¿Cuánto recibes por tu dinero en tu banco? Trade Republic traslada el 3,82% TAE hasta 50.000 euros a todos, pagado mensualmente y sin vinculaciones. Esto significa que si, por ejemplo, te salen imprevistos, tienes total flexibilidad para retirar tu dinero en cualquier momento. Además, puedes ver cómo acumulas intereses cada día directamente en la aplicación y el total que has acumulado desde su activación. No esperes más. Abre tu cuenta de valores utilizando el código QR en pantalla o visita traderepublic.com.